¿Cómo está Lucecita? ¿Y la bebé? Bien, abuela. Ya quiero regresar para verlas a las dos. ¿Qué noticias traes? Bueno, los saqueos continúan. Hay cadáveres por las calles. La Cruz Roja está organizando a los voluntarios, aprovechando el cese del fuego para evitar epidemias. A propósito, abuela, voy a dejar estos documentos aquí. Son unos papeles importantes y una fuerte cantidad de dinero. Y así como están agitadas las calles, prefiero no caminar con esto encima. ¿Quieres que guarde todo? No, no se preocupe, lo voy a poner aquí nomás, después lo recojo. Tengo tanto miedo, Gustavo. Estos días han sido terribles. No sabes cómo me han hecho recordar los tiempos de la guerra. Tanta muerte y destrucción. Ya, María, cálmese. Pero ahora está con Lucecita ahí conmigo. No vamos a dejar que le pase nada. Pero ustedes se irán nuevamente a San Sebastián apenas esto pase o antes. No creo que a Lucecita le guste estar alojada en un hotel. Y ambos sabemos que no le gusta esta casa. Sí, yo lo sé. Por eso quiero volver lo más pronto posible. Y usted va a venir con nosotros. Allá está Charo y Pedro y ellos la van a atender de mil maravillas. Creo que tienes razón, Gustavo. Eso será lo mejor. A mi edad no es bueno andar en medio de tantos desbarajustes. Ni tampoco estar en medio de tanto recuerdo triste. Bueno, entonces acordado. Apenas se calmen las cosas, nos vamos todos a San Sebastián. Ah, compré una hacienda nueva para Lucecita. Quiero que la arregle a su gusto. Lejos del recuerdo de Angelina y de todas las desgracias que pasaron en nuestra casa. Y la pobreza de su chacrita. Ese va a ser nuestro mundo. Y ahí vamos a construir nuestra felicidad. Junto a nuestra hija. Y donde, lógicamente, va a haber un espacio para usted, abuela. Ay, no, hijito. Yo por nada del mundo cambiaría a San Sebastián. Bueno, Modesta no se espera y todavía hay que pasar por Lucecita y por la bebé. Ay, como si estuviera la situación para invitaciones. Dios mío. Yo lo tengo todo listo. ¿Terminaron de hacer las maletas? Sí, solo falta cerrarlas. Deberían ir vistiéndose. Quiero llegar temprano para la hora del resto. Álvaro, Angelina me estuvo preguntando. ¿Ha sabido algo de Gustavo y Luz María? Lucecita dio luz. Tuvo una niña. Y hoy día van a festejarlo en casa de Modesta. Qué bonita va a quedar la mesa. Ahora solo faltan los invitados. Hice una carapulcra que se van a chupar los dedos. En la receta que... ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Inuncia, sí! ¡Ay! ¡Jepa! Nos estábamos esperando, pues... ¡Ay, señor! Hola, jefe. Señora María. Buenas tardes. Señora María, qué bueno que se animó a venir. ¡Ay, hija! Gustavo tuvo que convencerme. Con las cosas que están pasando, no estamos para celebraciones. Pero, doña, así el mundo está en patas arriba, hay que celebrar el nacimiento de su bisnieta. Mire, nada más. Ni bien nació para la guerra. Espero que esa sea una señal de tiempos mejores. ¿Y el amador y la Azucena? Yo le dije a Amador que se quedara en la casa cuidándola. Para tranquilidad de la abuela. Entonces, bien entretenido deben estar. Pero, vale, solos no hacer rabesuras. ¡Fefa! ¿Qué cosas dices? Pues esa, qué rica huele tu comida. Qué bueno que traigan hambre. Ya casi está. ¡Ah, ve! Esa lindura. ¡Ay, qué ricura! Es una muñequita, ¿no? ¿Verdad que está para comérsela? Miren, está abriendo sus ojitos. Mésela, mésela. No vaya a ser que se ponga a llorar. No, así salió buenita, buenita. ¿No? Sí, en realidad solamente llora cuando tiene hambre. Siéntate, Fefa, vamos. Lo primero que tiene que aprender a decir es mamá. Y después papá. Que usted dígale a su papá que está muy chiquita para decir esas cosas. A ustedes no saben. Ya sonríe y todo. Así, poquito. Ya siempre va a ser la reina de la casa. No, la princesa. Porque tú eres la reina, ¿no? Pero miren la cara de embobados que trae. Bueno, ahora vamos a servir. Y ayudo. Ayúdame bien. ¿Y amor, será que siempre vamos a ser así de felices? Sí, siempre. Así va a ser siempre. Para mí solo habrá mi hogar, mi mujer, mi hija. Luego van a venir otros, claro. Y todos van a crecer allá en la hacienda felices con nosotros. Sí. Es el lugar donde nos conocimos. A la mesa. Ya está servido. ¿Ah, sí? Ay, Dios. A ver. No se despierta. Ayúdeme a levantarlo. Hay que inyectarlo. Ya es tarde. No tiene pulso. Señorita enfermera. Encárguese de desocupar esa cama que lo necesitan otros heridos. ¿No me escuchó? Claro que lo escuché. No estoy sorda. Pero por si no se ha dado cuenta, tengo solo dos manos para atender a tantos pacientes. Va a tener que esperar, doctor. Qué atrevimiento. La situación de emergencia no la justifica para reaccionar de esa manera. Usted es nueva aquí, ¿verdad? Sí. Vaya enterándose que si no actúa con rapidez y obedece sin protestar, se va a ver inmediatamente en la calle. Mucho más antes de lo que usted se imagina. ¿Está claro? Sí, doctor. Debería hacer lo que me indicó cuanto antes. Están traiendo a cuatro heridos graves. Y parece que viene otro grupo más. Vamos. Agua. Agua, señorita. Odio este cochin hospital. Odio esta asquerosa guerra. Te odio con toda mi alma, Angelina. Estúpida bastarda, no te vas a salir con la tuya. ¿Me dijiste algo, hija? Angelina, por Dios, contéstame. No la comprendo, Álvaro. Por momentos pareciera que me hablara y de pronto se queda callada, ausente. Está muy rara. Hija, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿A qué hora va a salir el vapor, papá? A las seis. Mateo nos va a llevar hasta el puerto. Tenemos que salir con tiempo. Como todo está tan movido, no vaya a ser que perdamos el barco. Pero, antes de partir, necesito pedirle un favor a Mateo. Llámelo, papá.